En primer lugar, quiero agradecer a Alexis, a los compañeros de la Universidad de México, y sobre todo a ustedes que se hayan tomado el tiempo, el viernes por la noche, con este tráfico espantoso, de venir a Cotaque, podamos compartir algunas ideas sobre el tema de la reforma electoral pendiente, y también agradecer al compañero Alan García Pérez que ha tuiteado este evento, y ha llamado la atención de que sobre todo las y los pobres estén preocupados por estos temas que son tan importantes para el país, y ya vamos a verlo. Yo conocí a Alexis cuando él todavía era estudiante en la Vía Real, y él es el culpable de que cada rato de la Vía Real le están llamando, prácticamente en una vez cada dos meses tenemos foros, eventos, conferencias, el Congreso de Ciencias Políticas que ellos realizan muy entusiastamente, y es un núcleo afilista importante, muy conocido a nivel de todo el país. Con respecto a un tema, quisiera decir lo siguiente, voy a presentar con la segunda lámina, que es el esquema de presentación, que es lo que está en pantalla. Voy a hacer una breve introducción, como ustedes saben, voy a hablar sobre el contexto, sobre qué temas se están discutiendo, y una referencia a un elemento fundamental en toda reforma, que es la voluntad política, la difusión, y un trabajo de incidencia. Entonces, compacto con ustedes mis ideas. Desde distintas entidades públicas y privadas, se vienen dando y reclamando una serie de reformas para el Perú de nuestros días. Atrapados en una constitución aprobada hace 22 años, a la cual apenas se le han dado retoques cosméticos, se han venido represando temas y debilidades propias de una dinámica social que avanza más rápido y supera la dinámica legislativa que camina entre lo urgente y lo importante, dándole lamentablemente prioridad al día a día y no atacando las cuestiones de fondo, esas que finalmente generan y construyen la parte. Como ustedes saben, cada cinco años, el Congreso, al inicio de sus sesiones, aprueba una especie de agenda legislativa, prioritaria, cuáles son los grandes temas de las grandes leyes y las grandes reformas que el país necesita. Pero lamentablemente, cada congresista cree que tiene una deuda con su pueblo, con su departamento, con su ciudad, y empieza a meterle temas a la agenda. En politología eso a veces se llama embasurar la agenda, porque entonces meten temas de la coyuntura y se olvidan de los grandes temas. ¿Y cuándo se acuerdan de los grandes temas? Cuando ya estamos como típico nuestro en los últimos días. Igual que viene ahora con el pago del impuesto de la zonata a finales de marzo, que la gente deje para última hora pagar, lo mismo sucede con los grandes temas. Van acumulando cosas, van metiéndole basurita a la agenda, que al final se están hasta las 4 de la mañana del último día, por ejemplo, para aprobar el presupuesto de la nación, o se encuentran con cualquier tipo de obstáculos, problemas, escándalos, que retrasan esto que yo llamo la dinámica legislativa. ¿Y qué sucede? Que la dinámica social, la de la calle, avanza y los congresistas parece que están atrasados. Y la gente se queja de los congresistas por eso, porque dicen que, ¿qué tanto hablan? Y no hablan de los temas que al pueblo le da. Pero no solamente en que el Congreso se construye patria. Basta repasar los esfuerzos públicos hechos desde el Acuerdo Nacional con sus dos primeras políticas de Estado, donde claramente se habla del fortalecimiento del régimen democrático y del Estado de Derecho y de la democratización de la vida política y del fortalecimiento del sistema de partidos. También están los estudios del CEPLAN, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que hasta ha delineado lo que ellos llaman el plan bicentenario, que marca la reforma necesaria para que viniemos al 2021 con una misión integral del Perú que necesitamos y soñamos. En el ámbito privado, se señalan los trabajos de Perú 2021 de Francisco Sagasti a la cabeza, las investigaciones de la Universidad del Pacífico plasmadas en el libro Cuando despertemos en el año 2062, visiones del Perú dentro de 50 años, o ese texto paradigmático de José Matos Mar sobre el Perú, Estado desbordado y sociedad nacional emergente, que retrata magníficamente al Perú de los últimos 70 años y plantea sus agendas pendientes. Junto a estos esfuerzos, hay muchísimos otros textos y valiosos trabajos que nos ponen frente a la perspectiva de lo que hay que hacer en el Perú. Podemos parafrasear entonces a Manuel González Prada y en vez de decir su conocida frase los pobres a la obra, decir más bien todos a la obra. La tarea de construir un sistema democrático legítimo, representativo y eficaz no es algo que se pueda seguir observando. Si de verdad aspiramos al desarrollo con demayuno, la sustancia de la gran promesa democrática permanece para el pueblo incumplida. Eso es lo que piden a gritos las y los ciudadanos de a pie. Una democracia que les funcione y no una rutina democrática. Y de una vez nos permitimos invocar una de las premisas fundamentales para enfrentar una verdadera reforma del Estado, que es la última, que fue un buen alambio. Nos referimos a la voluntad política. Entendemos que las reformas requieren muchas veces que se tomen decisiones en el corto plazo que pueden ser políticamente sensibles, tanto que a veces los técnicos las califican de las reformas improbables porque tienen casi todos en su corto. Nos produce una tremenda frustración la cantidad de buenas ideas y proyectos que no pasan de ser una larga lista de buenas intenciones porque los intereses particulares prevalecen sobre los colectivos y de ellos no se escapa nadie. porque caben en el mismo saco los dirigentes políticos, empresariales, sociales y hasta en algunos casos los religiosos y muchos ciudadanos y ciudadanas que optan por el individualismo y el egoísmo y solo reaccionan de manera solidaria cuando algún elemento subjetivo consigue toparles el alto. Yo digo y tenemos las máscaras por falta de una verdadera voluntad política pero también personal demasiadas cosas están por hacer y siempre parece que estamos esperando a que alguien las haga con nosotros. Y en cuanto a las reformas de las instituciones políticas y públicas cada vez que se levanta una voz y habla de reforma salen algunos a defender la independencia y la autonomía de los poderes yo soy politólogo y creo en la independencia de los poderes pero parece que la patria no fue un patrimonio común una frase muy común muy criolla es decir ese es mi caucao dicen criollamente los magistrados cuando se habla de reforma del poder judicial nosotros hacemos la reforma constitucional dicen algunos o algunas congresistas y si cada quien quiere lo que cree que son los suyos muchas veces con muchas parafernalias mejor si hay cámaras de televisión y luces al frente y luego nada puro estilo gato parriano cambio para dejar todo igual el desencanto con los resultados de la democracia ha llevado a muchos países de la región a iniciar procesos de reforma política muchos han modificado o sustituido su constitución más o menos cada 30 años y en algunos casos paralelamente se han reformado las leyes que como las que vamos a hablar esta noche rigen los procesos electorales como organizaciones políticas y de otras instituciones yo si creo que la reforma electoral es importante y estamos en la última etapa para aprobarla porque ya se vienen las elecciones y por lo menos yo soy partidario de no cambiar las reglas de juego cuando ya los jugadores van a la cancha en el transcurso de las últimas tres décadas en media la mayor parte de los países de la región creó o reforzó la institucionalidad de otros organismos que en ciencia política llamamos de mandato horizontal de reducción de cuentas mediante un exo institucional con algunos de los poderes del Estado pero dándoles autonomía funcional y administrativa respecto de esos poderes como es el caso por ejemplo de la defensoría del pueblo la gama de reformas destinadas a aminolar el desequilibrio del poder a lograr un verdadero sistema de pesos y contrapesos y a generar capacidades entre los tres poderes del Estado es amplia involucran al sistema electoral involucran a los poderes conferidos al presidente por la constitución y a las leyes y al poder judicial lo que se necesita es entonces una gran y verdadera coordinación interinstitucional entre todas las entidades que participan en estos procesos si alguien le puede dar click a la lámina siguiente por favor la lámina 3 uno de los padres de la ciencia política contemporánea el académico y politólogo Dieter Nollen resalta en varios de sus textos la importancia y el valor del contexto a la hora de analizar una problemática y plantear alternativas de solución por cierto en una de sus recientes visitas al Perú Dieter Nollen recibió el doctorado no en causa de la Universidad Católica también en uno de la San Marcos y en su discurso de aceptación del doctorado él tocó precisamente el tema del valor contextual pues para Dieter Nollen hay una relación intrínseca entre el contexto o sea el aquí y el ahora y cualquier asomo de reformas o sea los legisladores si van a hacer una reforma tienen que ver que está pasando actualmente en el Perú en la región y en el mundo y resulta que frente al tema de la reforma electoral que está pendiente este contexto o sea estos meses que van desde ahora primero de marzo que se inició la legislatura hasta el final de esta legislatura dentro de tres meses este es el momento el último momento en que vamos a poder hablar de reforma electoral por lo que les dije antes porque ya estamos prácticamente en la etapa preelección y sería bastante antipático cambiarle las reglas a los juradores es lo que yo llamo estamos contra el tiempo repito es el último momento para hacerlo y cuando afirmamos que el contexto actual nos brinda la oportunidad ponemos o al menos yo pongo como valor agregado las relaciones muy buenas que ahorita existen entre los tres organismos del sistema electoral hasta hace un año atrás se llevaban como pérdida la OMP se llevaba mal con Renier Renier se llevaba mal con el jurado había una pelea ahí unos egos unos celos sobre todo por espacios de poder si la OMP abría una gerencia la Renier que abría otra y el jurado abría otra las tres hacían lo mismo pero actualmente hay una buena relación personal profesional e institucional entre los tres organismos del sistema electoral y eso es lo que yo llamo un valor agregado nunca antes como ahora esta situación se había dado ya nos habíamos mal acostumbrados a esas relaciones tensas y por ende a esfuerzos aislados individuales y no a las reformas de la República en el Congreso de la República concretamente en la Comisión de Constitución han dormido el sueño de los justos los proyectos del Código Electoral y del Código Procesal Electoral que aquí hay varios abogados que saben a qué me refiero que fueron ingresados desde octubre del año 2011 fíjense la fecha que les estoy dando octubre del año 2011 y se están discutiendo entre gallos y medianoche en marzo de 2015 ese es el problema que tenemos cuando tenemos cosas importantes que hacer y no las hacer ambos proyectos son producto de largas y profundas revisiones análisis elaboración y discusiones iniciadas por cierto gracias a la cooperación internacional encabezada por los tres organismos del sistema electoral pero también de otras organizaciones de la sociedad civil el partido abrista ha participado muy profundamente en esas discusiones varios compañeros congresistas y abogados constitucionalistas expertos en sistemas electorales han estado en los desayunos de trabajo en las mesas de análisis dando su aporte yo considero que el proyecto que ha presentado el sistema electoral y esta serie de expertos es una compilación mejorada ampliada y sistematizada ¿de qué? de más de una veintena de leyes cada vez que aquí se organizaba una elección la ONG o el Dura publicaba un libro más gordo que dos guías telefónicas juntas que eran todas las leyes que había que tocar para tratar el tema de la elección desde su convocatoria organización logística acompañamiento jurídico etc 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 y el jurado y los organismos ahora en dos códigos compilaron todas esas leyes para hacerlo más dinámico más práctico más ya pero hasta hace dos semanas el proceso de discusión de esas leyes estaba absolutamente estancado lo escribí en un artículo de prensa y uno para una revista del compañero Jique Banderrama donde hablaba el punto de encuentro el nombre de la revista tiene un blog y tiene una página web y tiene Facebook donde casualmente llamaba mi artículo colcha de retazos ¿por qué? porque mi preocupación es que después de cuatro años sin discutir las leyes y ahorita con la prisa que tiene lo que estamos es parcheando arrancando un poquito de cada iniciativa y construimos una gran colcha de retazos con lo cual de nuevo estamos ingresando a eso que tanto a veces criticamos que es la informalidad somos informales somos ambulantes en la calle y las estamos paralelando a la reputación parcheando las leyes tampoco están terminados de discutir los distintos proyectos paralelos complementarios que están listos para modificar la actual ley de partidos y revisar la ley de derechos de participación y control ciudadano donde apenas la semana pasada se tocó el punto de las revocatorias pero en sí la idea era plantear una revisión completa de la ley de derechos y control ciudadano se necesitan las reformas electorales yo sí creo que se necesitan ¿por qué? porque estas definen el sistema político y las reglas de juego hace 10 años Fernando Tuesta escribió uno de los textos más esclarecedores sobre el tema de la representación política donde claramente afirmaba la importancia de las reglas de juego en lo electoral y cómo las reglas de juego en lo electoral conforman lo que es el esqueleto institucional de un país pero es evidente que lo que tenemos hoy en día son las llamadas resistencias a los cambios porque los cambios que se proponen en las reformas tocan intereses personalistas partidarios de las cúpulas que no desean soltar el poder ni realizar reingeniería al interior de sus organizaciones políticas con lo cual el ministerio personal solo demuestra una enorme niopía política y no se dan cuenta que eso nos aleja cada día más de las simpatías del ciudadano de a pie José Alfredo Pérez Guarte que es el director de la escuela electoral del jurado nacional de elecciones para los que no saben tenemos una escuela electoral de violabilidad del jurado nacional de elecciones que tiene diplomado que tiene maestría y el año que viene esa escuela se va a transformar en la universidad del jurado nacional de elecciones en convenios con la universidad del jurado y con una universidad española o sea que el jurado tendrá la facultad de entregar un cartoncito con todas las de la ley para hacer un doctorado en el derecho electoral en sistemas parlamentarios etc yo los invito a visitar la página porque hay diplomados muy interesantes algunos de ellos especialmente dirigidos a jóvenes líderes pero José Alfredo Pérez Guarte casualmente para fortalecer la idea de Fernando Tuesta decía en un texto que acaba de escribir los organismos electorales han tenido y tienen una enorme importancia en la vida democrática de los países que conforman la economía no solamente por el modelo de administración electoral que han elegido sino también por su impacto en la evolución de las democracias de estos países vayamos avanzando para no cansar el descontento general frente a los resultados visibles del actual sistema democrático tiene a casi toda América Latina con las barbas entre los la lista de las demandas y necesidades por satisfacer supera con creces lo ya avanzado en los últimos 35 años y eso está impactando negativamente en las grandes mayorías empobrecidas que tienden a veces a creer ilusoriamente que los gobiernos autoritarios o de cachacos para dar un nombre bien concreto o pulitas pueden responder mejor a sus problemas en el congreso lamentablemente frente a estas reformas repito han preferido darles así como concha de retazos o de toques cosméticos y no ir al fondo de la lámina 4 ahora ¿qué temas se están discutiendo en el congreso? para que usted un poco lo sepa son muchos temas ahí en esta lámina están puestos los ejes temáticos del llamado código electoral ahí está la lista de temas que se vienen tratando en el código electoral pasemos a la lámina 5 ahí está el caso de el proyecto de código procesal electoral ahí están los temas que se vienen discutiendo que son muchos como ustedes ven son temas detallitos pero son temas muy importantes porque cada detalle si no se aceita frena frena la elección lámina 6 por favor que es la siguiente está también como ustedes ven el tema que tiene que ver con la generación de un verdadero sistema de partidos políticos yo coincido también con Fernando Tuesta en una declaración que hizo para el comercio cuando dijo no existe sistema político democrático refiriéndose al Perú con una multiplicación de partidos como la que tenemos cuando uno ve a un país con un sinnúmero de partidos medianos grandes o pequeños en este caso del Perú medianos y pequeños solo hay uno grande en el caso de su casa dice Fernando Tuesta lo que se observa es que hay una enorme fragilidad institucional tampoco yo estoy tratando de venderles el modelo norteamericano del bipartidismo pero yo creo más bien por mi experiencia de politólogo durante estos 30 años en un sistema de unos pocos tal vez unos 5 o 6 partidos que cumplan todo el espectro político sin exclusiones ideológicas a pesar que ahora poco se habla de la ideología pero que sean partidos modernos donde la inclusión la transparencia y en especial la democracia interna y no la dedocracia interna sean sus principales pilares yo pienso por ejemplo en estas leyes que el Congreso está queriendo trabajar bueno deberían informarse los requisitos para la inscripción de los partidos políticos movimientos regionales y las alianzas ya se eliminó las organizaciones políticas vocales no tenían mucho que hacer y también la exigencia de un número determinado de afiliados para la inscripción de las organizaciones políticas yo no sé si ustedes saben que actualmente en el país están inscritos oficialmente ante el jurado nacional de elecciones 20 partidos y hay en cola para terminar de iniquitar sus requisitos 10 partidos o sea nosotros nos vamos a encontrar seguramente en el abril de 2016 por lo menos con 25 partidos inscritos a veces tanta dispersión como dice Fernando Tuesta fragiliza el sistema porque el que gana no gana con una mayoría fuera así vaya segunda vuelta ya tiene medio país en contra como le está pasando al actual presidente que ganó por 50.7 y ahora su popularidad está entre 20 y 22% entonces esta parte del que se está discutiendo la reforma de la ley de partidos lo que pretende es apuntar a la creación de normas que contribuyen efectivamente a generar buenos y grandes partidos verdaderos partidos que sean representativos y operativos la actual ley de partidos manifiesto una serie de debilidades con el tema por otra parte ya con esto llegando a las partes finales algunos elementos del llamado sistema electoral tampoco contribuyen a la creación de un verdadero sistema de partidos hay una gran discusión sensible para algunos por ejemplo sobre la eliminación del voto preferencial para acabar esa lógica individualista dentro de los partidos el reforzamiento de la barrera electoral para impedir tan alto número de organizaciones como las que tenemos ahora que casualmente esas organizaciones cuando llegan al congreso dificultan la posibilidad de llegar a consensos lo cual es nefasto para la construcción de la gobernabilidad lámina 7 otro subtema que se aborda ahorita en esta discusión de las reformas es el de la representación congresal de las y los peruanos que viven en el exterior a través de una circunscripción electoral especial así como una revisión y aplicación adecuada de las cuotas políticas mujeres jóvenes cuota de jóvenes cuota indígena y otras así como la habilitación del voto para los reos y otros temas conexos tampoco puede obviarse la discusión sobre la participación política de la ciudadanía o sea poner en blanco y negro el tema de los derechos políticos en nuestro pasado se han dado muchas tendencias hacia el individualismo porque la gente ha encontrado las soluciones a sus problemas en el ámbito privado por ejemplo para mucha gente como los servicios públicos no son buenos prefieren ir a los servicios privados entonces los públicos les resultan ajeno y la gente no se preocupa por mejorar la educación o la salud se refugian en algo que en sociología política llamamos las burbujas de comodidad les importa poco lo colectivo y esa puede ser por cierto una de las razones por las cuales las y los congresistas no terminan de ver las reformas electorales como algo importante ¿por qué? porque no observan en la ciudadanía mayores grupos de interés y apoyo a ellos y si no se manifiestan esos grupos de interés será difícil vencer las resistencias políticas burocráticas o de intereses de la cúpula partidaria sin embargo se necesitan transparentar las candidaturas los partidos las encuestadoras descentralizar la jurisdicción electoral hay datos específicos de las elecciones últimas municipales y regionales donde el pleno del jurado nacional de elecciones ha tenido que resolver centenares de demandas de casos en un solo día por una enorme carga procesal lo cual a veces ha inducido errores de forma y de fondo hay que también mirar excesivamente las normas que establecen las competencias de los organismos electorales me refiero a distinguir las funciones jurisdiccionales de las administrativas que son abogadas o estudiantes de derechos saben un poco más de lo que estoy hablando en este sentido y hay que admitir gracias a esta nueva relación que hay entre los elementos del sistema electoral que se ha creado por fin un comité técnico que funciona en esfuerzos electorales para resolver esos cuellos de botella y se está planificando proponer creando crear cinco jurados electorales descentralizados de carácter permanente que puedan quitarle tanta carga procesal al pleno electoral para que el proceso sea mucho más ágil eso es parte y también mejorar un poco los materiales electorales todavía en el Perú hay mucha gente que no tiene un grado de instrucción y a veces frente a los materiales electorales se siente un poco confundido haciendo materiales electorales como para profesionales pero no para la gente nuestra que está en el campo por ejemplo octava lámina que es un tema que me parece muy importante dada la irrupción de lo que llamamos el dinero sucio en los procesos electorales se plantean normas o sea reformas referidas a la gestión financiera de las campañas de los partidos pero normas que vayan más allá de un simple llamado de atención que es ahora lo que puede hacer la ONG hasta ahorita la ONG solo puede jalar las orejas cuando los partidos no presentan los balances no puede no tiene un elemento sancionatorio tampoco el jurado tan fuerte todo el tema por ejemplo de la veracidad de las hojas de vida y los mecanismos de comprobación de lo aquí asentado no olvidemos como ejemplo para nuestro voto que tenemos a más de 40 congresistas por cierto ninguno compañero aprista con serias sospechas de vinculación ya sea por apoyo financiero del narcotráfico así como hemos tenido dos mil candidatos dos mil candidatos en las últimas elecciones regionales y municipales con distintos procesos y condenas así como que se necesitan también perfeccionar los enlaces para las verificaciones financieras académicas y judiciales y otras que sean necesarias claro yo soy partidario de eso pero también soy partidario de que lo que los organismos puedan descubrir no salte primero a la prensa sin estar comprobado porque a veces manchan la reputación de las personas por indicios por sospechas no cuando ya se pruebe que efectivamente una persona está mintiendo porque no tiene un título que no tiene o porque su balance patrimonial es dudoso se compruebe primero antes de salir a los medios porque para el escándalo mediático eso es carnecita viva claro hay muchos otros temas sobre este del dinero sucio como ustedes saben ayer yo publiqué un artículo en el diario de comercio sobre las figuras colombianas de la silla vacía de la curul vacía y casualmente el congreso anoche discutió y aprobó la figura de la curul vacía pero no la aprobó como se aprobó en Colombia la aprobó Pachar en Colombia y brevemente les pongo el contexto yo no sé si ustedes saben ustedes se acuerdan del narcotraficante Pablo Escobar ¿no? pero lo que mucha poca gente lo que poca gente sabe es que Pablo Escobar llegó a ser congresista excesitario o sea era la presencia ya del narcotráfico en la llamada narcopolítica en Colombia se llama la parapolítica entonces cuando aparecen elementos del narcotráfico de los carteles no es que los jefes financiaban a alguien para que vaya al congreso no ellos ya estaban siendo congresistas la jurisprudencia congresista colombiana y eso me lo dijo uno de los padres de esa ley de esa figura de la silla vacía dijo a grandes males grandes opciones o grandes remedios ¿qué hicieron? le quitaron la inmunidad parlamentaria a todos los congresistas eliminaron la inmunidad parlamentaria porque si no se elimina la inmunidad parlamentaria la figura de la silla vacía pierde fuerza el congreso anoche aprobó en el Perú la curul vacía sin eliminar la inmunidad parlamentaria o al menos ver como la inmunidad parlamentaria tiene que quitarse cuando se va a hacer un juicio de curul vacía o sea que la norma se aprobó anoche pachada y no va a tener la misma fuerza que tuvo en Colombia en Colombia gracias a la norma de la silla vacía se limpiaron del congreso una gran cantidad de congresistas que estaban relacionados con la curulidad ¿cuál es el otro castigo grande de la silla vacía? y esto por supuesto ha generado gran polémica en el Perú que es que no solamente el congresista pierde la silla la curul el partido es castigado y no puede colocar ahí a la accesitaria mucha gente dice oye Lucho pero es un castigo duro es un castigo duro para el pego necesario ¿por qué? porque los partidos tienen que acostumbrarse a ver muy bien a quien manda la mano aquí tenemos este partido del gobierno que si seguimos como vamos hasta el Guachimán va a ser el último a abandonar el partido bancado ¿no? ¿por qué? porque en el fondo los congresistas del partido del gobierno se subieron al tren llamado locomotora Ollantumala y ahí entró un perro pericotigato ese es el problema entonces la silla vacía que se aprobó anoche castiga al congresista le quita la curul y la curul queda vacía alguna gente me decía ¿cómo hacemos mi madre de dios que tiene un solo congresista? pues mi madre de dios tendría que haber elegido nuestro congresista o vamos a tener que realizar también la situación de escane como ustedes saben el Perú frente a la población que tiene tiene muy pocos congresistas compañera va a hablar sobre el tema de la bicameralidad si se consigue el sistema bicameral tal vez podamos mejorar la representación política en número y también en calidad para 30 millones de habitantes 130 congresistas en una sola cámara es muy poco yo sé que esto es antipático que la gente que está ahí afuera dirá ¡ah! vamos a tener 200 que van a cobrar que más no sé qué más guardaespaldas bueno es así yo sí soy partidario que deberían tener mucho menos guardaespaldas mucho menos parafernales mucha parafernales tenemos esa herencia colonial nos encantan las medallas las coronas las bandas en otros países eso en el Caribe eso prácticamente está absolutamente descartado yo que vivo en el Perú hace 16 años tan pronto llegué y trabajé con la cooperación internacional a mí nunca se me olvida me invitaron a la juramentación de la Fiscal General de la Nación Blancanelli de Colán yo como funcionario de la cooperación internacional fui y vi como esa señora se arrodillaba frente a un Cristo con una Biblia y dos velas y después se descubrió que la señora se robaba hasta el agua del floreno o sea ¿cómo tú puedes jurar frente a un Cristo o una Biblia y luego eres un ladrón o en este caso una ladrón o sea el peso de un acto tan formal impacta imagínate hay el acto formal pero igual lo han robado quiero terminar entonces sobre estos temas hay todavía temas por discutir como la discusión del financiamiento público directo para los partidos yo creo en el financiamiento público directo creo en el voto electrónico así en mi país de origen Venezuela se haga con voto electrónico porque a ellos le da la gana por eso es que es importante las reglas de juego mientras el poder electoral venezolano esté en manos del gobierno los opositores nunca van a ganar voto electrónico porque ellos van modificando las reglas electorales para ajustarse por ejemplo ahorita ¿qué están modificando? estamos en Venezuela va a haber elecciones en noviembre están modificando los circuitos electorales o sea ellos han visto las encuestas han visto donde están perdiendo y entonces modifican el circuito y dividen a los electores para que en esa elección donde iba ganando la oposición la oposición pierda ¿por qué? porque tienen todos los poderes ¿ven ustedes qué tan importantes son las reglas electorales? está la eliminación del voto obligatorio que también se va a tratar en la mesa entonces sobre todo esto me gustaría que pasáramos a la lámina 10 para ir terminando yo encuentro que la única manera de repetir esta situación es promoviendo a fondo pero en especial revistiéndola de voluntad política una discusión cómo enfrentar esta reforma y generar espacios de opinión donde la sociedad pueda ser parte de estas decisiones pero parte de verdad no adorno en una sala yo siempre digo la sociedad que está allá afuera no desea gobernar la sociedad que está allá afuera lo que desea es ser bien gobernada cuando se pretenden hacer las cosas solamente acordadas entre las cuatro paredes de los llamados conciliábulos o cúpulas y cuando la participación e inclusión social tiene que ser a fuerza de constantes megamarchas protestas tumultos rebeliones y manifestaciones que casi siempre terminan a palo limpio como la que ha sufrido Alexis guarda las fotos ha estado detenido ha caído a palo y los otros compañeros ya sea en la avenida Bancaio o en la plaza San Martín bueno cuando todo se hace de esa forma todavía es más difícil lograr la reforma es lo que yo llamo democracias limitadas que nos dejan países muy difíciles de gobernar donde de paso los gobiernos se encuentran márgenes muy estrechas para resolver la situación yo sé que no existe sistema electoral perfecto el profesor Giovanni Sartori clásico de nosotros los colectólogos dice el mejor sistema es aquel que mejor se adecua o se adapta y Robert Dahl otro ya fallecido afirmó toda solución tiene que ser confeccionada conforme a las características de cada país y Dieter Nollet ya concluimos dice aun cuando existiera un sistema ideal no hay forma de imponer una solución institucional ¿por qué? porque las instituciones son el resultado de procesos de toma de decisión donde entran valores en conflicto negociaciones presiones y acuerdos entre los actores políticos y por eso es que estas discusiones son largas y por eso se introdujo el proyecto de ley hace cuatro años y ahorita lo estamos aprobando apresuradamente pachada pachada las encuestas dicen que la población no está muy interesada en estos temas porque no los conoce y no sabe cómo les afecta muchos de estos temas se abordaron recién en un congreso que hubo sobre estudios electorales pero lamentablemente fue un congreso estupendo vino por el todo de todo el mundo no había ni un solo congresista en la región para discutir el sistema electoral peruano entonces termino con esto con cochas de retazos no se construye gobernabilidad solo se tarrajean grietas que inevitablemente volverán a aparecer y una frase que rescato del octavo seminario sobre la reforma del estado que todos los años hace la católica y con eso ponemos la lámina siguiente creo que es la última una más ahí rescato una frase de ese seminario que dice lo que no se haga hoy se pagará mañana referido a la lección aprendida y una mirada hacia atrás para mirar todo lo que dejamos de hacer e entender los costos de la inacción a la que un antiguo refrán anglosajó dice el diablo está en los detalles yo creo que si esta reforma no se termina de discutir en las próximas tres semanas ya va a ser demasiado tarde muchas gracias gracias